Tengo un rincón en mi alma para usted Yo la quiero, yo la adoro Cuando siento las caricias más divinas Es porque junto a tu calor y tu ternura Es porque junto a tu amor sin amarguras Y yo la quiero, solo a usted Tengo que buscar algún lugar para mi hogar Yo la amo, yo la adoro Cuando ríe, cuando sufre, cuando llora Es de alegría porque yo le pertenezco Porque me quiere y me ama hasta el final Porque la adoro, solo a usted Música Tengo que buscar algún lugar para mi hogar Yo la amo, yo la adoro Cuando ríe, cuando sufre, cuando llora Es de alegría porque yo le pertenezco Porque me quiere y me ama hasta el final Porque la adoro, solo a usted Cada vez que te pienso Me pongo a soñar que estás junto a mí Te abrazo, te beso Más, cuando te busco No sé dónde estás Música Voy caminando y no sé dónde parar Sin saber dónde estarás Por mi mejilla algo empieza a brotar Lágrimas corren ya Cierro los ojos y empiezo a tiritar No quiero noches ni estrellas me hacen mal Y entre las cosas más bellas tú no estás Esos besos ya no hay Ni abrazos ya no hay Mi amor sirva el viento Madrugadas tristes son Prados sin su rocío Eso que ahora queda ya Música Cierro los ojos y empiezo a tiritar No quiero noches ni estrellas me hacen mal Y entre las cosas más bellas tú no estás Esos besos ya no hay Ni abrazos ya no hay Mi amor sirva el viento Madrugadas tristes son Prados sin su rocío Eso que ahora quedan ya Mi amor sirva el viento Madrugadas tristes son Prados sin su rocío Es lo que ahora quedan ya Música Gracias muy amables Son ustedes tan gentiles Realmente uno se siente muy contento Muy emocionado Saber que está con un público tan maravilloso Como el que contamos esta noche Con ustedes Adiós 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 Gracias.